Gente, bienvenidos a Miquela, como siempre, y bienvenidos a Eliminador. Chavales, tío, la última partida sin comentarios, colega. O sea, el error de novato que cometí, eso ni me lo perdono, macho. Ya sabéis, ¿no? Me mató la arena, tío, antes del duelo final, por medio segundo, tío. Te lo juro que creía, tío, creía que iba a pasar justamente en el segundo tres. Pues no, pues no, pues no, tío, pues no. Pero vamos, que eso fue un error mío, pero además de los gordos, tío, pero de los gordos. De vez en cuando pasan estas cosas, macho. Y todo es por confiarse. Ya más o menos, tío, vas confiado y te pasan, pues eso, pues cosas como esa. Que hacía casi un año que no me pasaba, eh, tío. Pues toma, en la última partida me tuvo que pasar. Cago en diez, macho. Pero bueno, vamos a ver este Eliminador qué tal se da. Eh, 38 pilotos en pie, eh. 38 pilotos en pie. Botafumiro al canto. No sé si hay mega reducción. Ahora lo miramos. Pero primero quiero coger lo mío. A ver si es un nivel diez. Madre mía, el Macan, tío. El Macan, macho. Qué cosa más mala de coche, tío. Pues mira, voy a tirar para adelante, eh. Hostia, mega reducción. Vamos, no me jodas, tío. Mega reducción, tío. Macho, las odio, gente. Odio las mega reducciones, tío. Las odio, macho. Y más cuando vas con un coche de estos así que no corre, que no corre nada, tío. Al revés, macho. Es que fijaros. Se viene abajo, tío. Macho, que eres un Porsche Macan, tronco. ¿Cómo narices te vienes abajo? A ver, ¿qué eres tú? Y te cojo. Y te cojo. Ya te digo si te cojo. Ganamos velocidad punta, tío. Y vámonos de aquí. Salimos a full, eh. Vámonos de aquí, tío, que nos coge la arena. Bueno, pues nivel 3, tío. 36 pilotos en pie. Chaval. Y es que, claro, si hubiese alguien para retar, vos puedes decir, bueno, tío, mientras que eso, sabes, subimos de nivel o tal. Pero es que, macho, encima solo una mega reducción es una pérdida de tiempo brutal, tío. Mira, ya hay un Botafumeiro. Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo. Joder, macho. Llevo girando, tío. Llevo girando media vida, llevo girando, colega. Llevo girando media vida, tío. Vamos a ver. Dame suerte, tío. Hostia, ¿lo cojo? ¿Lo cojo? ¿Lo cojo por si me encuentro un nivel superior? Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, vamos a ver. ¿Por qué este coche está diseñado para retar a niveles 6? Te lo digo así de claro. Venga, corre. Bueno, por lo menos dentro de lo malo, macho, vamos con el RS6. Y esto, claro. Esto, la incógnita de este coche es que cuando lo coges... Tío, para retar a un bocho o a... No, 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 no. Porque te van a dar un nivel 3. Una mierda. Una mierda. La historia de este coche, pues eso. Es para retar un nivel 6. A niveles gordos. Aquí no hay tonterías que valgan. Tiene que ser nivel gordo. Es que fijaros cómo va por aquí, eh. ¿Habéis visto la velocidad punta? Y el nivel 3, el Macan... No coge esto, esta velocidad ni de coña, tío. Ni de coña. ¿Será nivel Ako? ¿Será nivel Ako? Quiero verlo. Quiero verlo. Vale. Pues al final era otro Audi, tío. Bueno, me quito uno del medio. Me quito uno del medio, tío. Ojo, eh. Macho. Creía que iba a ser algo... Algo más... Más gordo, tío. Macho, qué rabia, tío. Y ahora me encuentro a este Botafumero. Un nivel 6 o 7. Y me cago en todo. ¿Veis? Nivel 5. Joder, macho. Muchas veces es que no interesa retar tanto, eh, tío. Y voy en cuarta. No le meto ni quinta. Venga, frenando. Bueno, mira. Voy a ir para adelante a por ese Botafumero. Pero lo que me den no lo pienso coger, eh. Baladín. Baladón. Te has quedado muy doble. Nada, tío. Que no te suelto, colega. Te lo digo así de claro. No te suelto. Bueno, atrás estaba el Focus, ¿no? Atrás estaba el Focus. Vamos a ver... Vale. A ver dónde estaba ahora, tío. Ah, sí. Me parece que es ese. Le estoy viendo, le estoy viendo, le estoy viendo. Le estoy viendo. Ya un nivel 5, pues sí lo cojo, ¿sabes? Ya un nivel 5, pues sí lo cojo. Pero vamos, que de todas formas me sigue dando grima. Soltarlo, eh. Es que fijaros por campo cómo va el coche este, tío. Vale, venga. Más que nada, por si hay un reto. El coche es inferior, me dan un nivel 6 y tengo suerte y me dan el audio RS7. Pero me parece a mí que según vamos, tronco, joder, tío. Mira, una flechita. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás, tío? Hostia, vas por el otro día, cabrón. ¿Qué llevarás? ¿Qué llevarás, tío? Tiene una pinta de ser coche gordo... Tiene una pinta de ser coche gordo que te cagas, tío. Pero que te cagas. Vale, ya hay niveles 9. ¿Aquí qué es lo que hay? Hostia, salió el nivel 10, tío. Había un puto nivel 10. Había un puto nivel 10 ahí. Me cago en mi puta vida, macho. Los demás se matan por él, tío. Había un puto nivel 10 ahí, macho. Madre mía, colega. ¿Os habéis dado cuenta? Madre mía, tío. Y a mí no me daba tiempo cogerlo. Menos mal que le he podido retar, tío. Joder, macho. Nada más que era el RS200, tío. Vamos, no me jodas, colega. Macho, mira cómo viene el Audi, eh. Hemos salido de puta madre, tío. Venga. Macho, te has quedado sin nivel 10, tío. Vale. Se ha quedado sin nivel 10 y sin partida. Hostia, macho. Ese tío me pita en los oídos. Y Pergamer, joder. Te has quedado doblado, tío. Te has quedado doblado. Madre mía, macho. Madre mía. Madre mía, el ESO-C, tío. No me jodas. Madre mía, tío. Madre mía, macho. Si se mete por todo lo malo, si se mete por todo lo malo, lo mismo, lo mismo pierde. Si se mete por todo lo malo, se ha esnucado. Madre mía, tío. Corre. Corre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, tío. Sí, sí. Frena, 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 hijo puta. Frena, frena. Que nos tenemos que posicionar. Dios mío, tío. Hostia, es el RS-200 que había visto antes. Lo que pasa es que aquí toca autovía, tío. Me cago en 10, macho. Me cago en 10, tío. Dios, Dios, Dios. Hostia, colega, macho. Me has quedado doblado lo siguiente, tío. Pero espérate, tío. Pero espérate. Que es que toca autovía. Es que toca autovía, tío. Es que toca autovía, macho. Es que toca autovía. Y este coche en autovía no tiene velocidad punta. Este coche en autovía no tiene velocidad punta, tío. Vale, mucho ojito con lo que esté por ahí. Qué rabia, tío. Podría haber sido otro nivel 10, eh. Qué rabia, macho. Ahora, saque... Buah, Mercedes. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, macho. Espero que detrás mío no haya nadie. Esto se está empezando a encoger. Cinco pilotos en pie. Vamos todos con nivel 10. Ahora hay un nivel 9. O sea que en breve... Joder, tío, macho. Podría haber sido otro nivel 10. Es que este coche no tiene velocidad punta, tío. Y esto va a ser todo autovía. Y esto va a ser todo autovía, tío. Y queda una reducción, eh. Queda una reducción, tío. ¡Uf! 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 Me la he jugado innecesariamente, eh. Me la he jugado innecesariamente, tío. Pero sí. 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 ¿Me va a dar tiempo? Sí. Sí. Frena, 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 frena. Que vamos a entrar, mira, con cachondeíto. ¡Ja, ja! Te has quedado dobla este. Te has quedado dobla este. Dos niveles 10. ¡Hostia, colega! ¿Qué me das, el Funko o el Mercedes? Venga, por aquí puede ser buena idea el Mercedes. A ver si tenemos suerte y esto de autovía, tío. ¡Hostia, colega! No me lo creo, tío. Cómo se han quedado los niveles 10, tío. Dos niveles 10. ¡Ay! Vamos a ver. Dos pilotos. Dos pilotos. Y yo, tres, ¿no? Vamos a ver. Está ahí, tío. Yo voy a pasar. Paso de ti, tío. Paso de ti. Paso de ti. Te lo digo así de claro. Paso de ti. Ahora, si me sigues... Si me sigues te hago todo el lío, ¿eh? ¡Te reduce! Si me sigues te hago todo el lío. Si me sigues te hago todo el lío. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Tío, qué rabia, macho. Me hubiese quedado solo. Me cago en mi puta vida, tío. Me hubiese quedado solo, colega. ¡Buah, chaval! Tío, beceruco este. Hostias, el RS-200. El RS-200. El RS-200, tío. El RS-200, tío. Vale, en velocidad punta han cagado. 7, 6, 5, 4. Esta vez no me pasa. Vámonos. 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 Le tengo pegado al sobaco, ¿eh? Le tengo pegado al puto sobaco, tío. No puedo ni mirar el mapa. No puedo ni mirar el mapa. Le tengo pegado al puto sobaco. Me desfío. Me desfío. Me desfío. Vámonos. Uf. 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 No. No. No me lo creo. 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 No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me jodas, tío. No me jodas, no me lo creo, me cago en mi puta la gran vida Otra vez puesto segundo Me cago en mi puta la gran vida, tío El puto Mercedes este de los cojones Estoy del Mercedes hasta la punta del labio, tío Te lo juro, en cuanto te pasas con el Mercedes Macho fuera de la puta carretera, siempre tiene que pasar Lo mismo, tronco, siempre tiene que pasar Lo mismo, estoy del puto Mercedes Hasta los cojones, tío No quiero este puto coche, tío Y mira que ha sido otra vez Otra vez, tío, otra vez Yo no sé qué polla se está pasando últimamente, tío Pero cada vez que me dan el puto Mercedes este Te la cago, tronco No quiero el Mercedes, no me gustan las reacciones del Mercedes No quiero saber nada Del puto Mercedes, tío Y me gana el RS200, colega Ha tirado por otro vía Ha tirado por otro vía Pero bueno, yo iba con una velocidad Más que de sobra, ¿sabes? Para que no hiciese raro ni nada Tío, que me he pasado la meta Es que me he pasado la meta Me he pasado la puta meta, tío Me cago en diez, macho Puesto segundo, gente, vamos a ver Nuestra historia de victoria Me parece que capute Pero caput, tío Vaya partidas, tío Pero bueno, aún así un eliminador De diez Que ha quitado dos niveles diez Eso se dice muy pronto Con qué gente Hasta el siguiente vídeo Chao Joder, el puto Mercedes de los cojones Y es que... 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 Que...